...de gabinete. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Estás cantando también, no solamente...? Desafino. ¿Desafinas? Sí. ¿Un karaoke de vez en cuando? Sí, bueno, pero soy muy malo cantando. Bailando también soy muy malo. Bailando también. Son estas aristas... En general, del medio hacia abajo, pero en el tema baile y canto, muy hacia abajo. Julio, ¿te enojaste por lo que dijo Romano ayer en las páginas del ECO? Te escuchamos ayer muy vehemente. Bueno, en principio... Aclaremos que dijo Romano, que el municipio llegó tarde con lo de Metalúrgica. Sí, y que el intendente no había hecho todo lo posible o que no estuvo presente. Primero, digamos, yo tengo, como tenemos todos, un grado de comprensión frente a la situación que se ha vivido, digo, durante muchos meses y durante muchos años de la situación de Metalúrgica. Quedarse sin trabajo, yo creo que el trabajo, la vivienda, son las cuestiones más elementales que quiere tener cualquier persona, cualquier familia, como estabilidad emocional, laboral, la posibilidad de proyección hacia sus hijos, una mejor calidad de vida. Entonces, a mí me parece que el tema de la pérdida del trabajo es absolutamente comprensible a cualquier situación de malestar. Yo he leído también por las redes sociales, las familias, de la gente que se quedó sin trabajo en Metalúrgica y de lo que significó Metalúrgica para Tandil. Este es un tema que me parece que no está sujeto a debate. Ahora, después, buscar en la situación de Metalúrgica más o menos responsables, me parece que ahí es donde se entra en un territorio que yo no comparto. Yo he tenido una relación fluida y la tengo con Carlos Romano. He visto como él ha intentado, por todos los medios, en su rol de secretario general, sostener las fuentes de trabajo. Lo he vivido, vivido a la previa de las reuniones con Aguón y Renault. Pero también creo, y esto no es si el municipio ha hecho más o menos, el gobierno municipal ha gestionado en el tema Metalúrgica, como en tantos otros temas que hemos tenido durante este año, con presencia y con acciones. De hecho, estuvo con los dos ministros del área, tanto nacional como provincial, Dante Sica y Javier Tizado, haciendo gestiones por Metalúrgica. Hicimos gestiones conjuntas con el diputado nacional, Carlos Fernández, en el Ministerio de Trabajo de Provincia. Lo que pasa, perdóname que te interrumpa, Julio, lo que creo que todo eso, me parece a lo que se refiere Romano, es que efectivamente se hizo en este último tiempo. Pero la gestión de Lungui no empezó con la llegada ahora de Michiribetti. Bueno, pero esto sería pensar que anteriormente a mi rol no hubo acciones, y yo creo que sí. Pero no hubo, digamos, las acciones que hubo en este último periodo. Bueno, siempre ha habido presencia en el municipio, la situación de Metalúrgica, la situación de la metalmecánica. Recordemos Impal en el 2014, 60 empleados, recordemos Ronicevi antes, Impopar, digamos. La cuestión de la metalmecánica ha sido, en la última década, de una complejidad de pérdidas de fuentes de trabajo, de situación de inestabilidad. Me parece que en el caso en particular de Metalúrgica ha habido un solo cliente, con lo cual cuando Scania definitivamente cesa en sus pedidos, Metalúrgica queda sin actividad. Yo lamento la situación, porque además lo viví, viví cada una de las reuniones. Hemos tratado mucho con el intendente este tema, como tratamos otros temas que por ahí se desconocen, pero que el municipio desarrolla enormes gestiones. Entonces yo comprendo la situación del malestar, obviamente no la comparto. Este gobierno municipal tiene presencia activa en cada una de las situaciones de conflicto que ha estado viviendo este año, que han sido muchas y diversas, que comenzó, podríamos tener como referencia Río Paraná, y de Río Paraná hacia acá se han dado situaciones impensadas y muchas de ellas abruptas, el caso de Polivalent. Entonces nosotros pasamos a tener en el lapso de 72 horas más de 1.500 pibes en la calle y el municipio gestionó, dio respuesta, no serán las respuestas que por ahí se requerían. Claro que hubiéramos querido tener el edificio de Polivalente terminado. Hace más de 15, 18 años que está y yo creo que este gobierno ha tenido una mora en la cuestión de la obra, uno no puede no reconocer cuando también se tienen déficit o se tienen dificultades. Ahora, estar estamos, gestionar se gestiona, el intendente viaja permanentemente, hoy mismo está viajando por acciones de gobierno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiene previsto? Bueno, todo un tema relacionado con cuestiones de viviendas, relacionadas con el presupuesto provincial, que es un tema que también nos preocupa, fondo provincial respecto al fondo educativo, respecto al subsidio al transporte, bueno, que son temas que a los municipios le pegan de lleno, respecto a la factura limpia de Oceba, bueno, hay temas que para los municipios son centrales y hoy el intendente se va a reunir con el vicegobernador y otros intendentes radicales, viaja con algunos secretarios, para, sobre todo con el área de economía y con el secretario de gobierno, para ver cómo se van a ir dando esos porcentajes dentro del presupuesto, que afectan a los municipios, que afectan a los municipios y que nosotros necesitamos recursos en un año, donde presupuestamos una pauta salarial del 15% y vamos a estar cerrando seguramente alrededor del 38%. Julio... Y esto, digo, cuando uno... No es que uno debe tener comparativas, pero es imprescindible hacer un ejercicio de valoración. ¿Es lo que nos corresponde? Sí, es lo que nos corresponde. Pero también digo, bueno, esa mirada de una gestión activa, de una gestión bien administrada. Hoy tenés una cantidad de municipios en la provincia de Buenos Aires que han tenido dificultad para pagar el aguinaldo de julio y la van a tener mucho más para fin de año. No la va a tener este municipio porque ha tenido una buena administración y porque ha tomado medidas y porque va a tener una pauta salarial que aunque menor y con pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, cosa que el municipio reconoce, va a estar muy por encima, pero muy por encima. Te hablo de más del 10% de la mayoría de la pauta que van a acordar los otros municipios. ¿Es suficiente? No, no lo es suficiente. Es lo que se puede en esta situación. Julio, esta pregunta puede sonar a chicana, pero no lo es. Vos decís que el municipio ha estado, y es cierto, gestionando, no sé, en diversos conflictos, 10, 15 conflictos, 20 conflictos. Ahora, ¿en cuántos de esos ha logrado algo positivo? ¿En cuántos de esos ha podido revertir la situación? Obviamente no metalúrgica, lo que pasó con Simpal, el río Paraná, porque una cosa es intervenir y otra cosa es lograr algo. Bueno, creo que de polivalente se logró algo, pero me da la sensación que no es demasiado alto el porcentaje de objetivos logrados en esas intervenciones. Bueno, en polivalente y conservatorio y PAD se logró una respuesta, y se logró una respuesta en el tema de educación, no es menor. Eso significó la casa del deporte, significó un acuerdo con la Universidad FASTA y significó parte del comodato con Ferro Sur. Pero te hago esta pregunta sabiendo que hay cosas que no las maneja el ejecutivo. Bueno, bueno, digo... O sea, te hago esa pregunta porque vos valorás la intervención y es cierto. Y que hay imponderables que no responden. Se resolvió polivalente, no me parece una cuestión menor, se trata de la educación. Se resolvió no por una acción únicamente nuestra. El tema del TURF, recordá que se sacaban los subsidios al TURF, había 50 familias que corrían riesgo de trabajo en Tandil y el cierre definitivo del hipódromo. Se hizo una gestión con el vicegobernador Salvador, con Carlos Fernández, que en esto es un pilar clave para las gestiones que realizamos en la capital y en la provincia. Hubo un cambio de ponderación y finalmente no se sacó el subsidio. Solamente el municipio de Tandil, no, pero sí. El tema Ioma, recordemos lo de Ioma. Lo de Ioma fue un tema complejo durante más de 10 días. Se hicieron gestiones, se consideró al sanatorio y a la clínica de Chacabuco dentro de los que debían tener esos depósitos para que no hubiera un traspaso de camas al hospital que hubiera sido, digamos, una explosión y una situación de desborde en la cuestión del hospital. Se logró. Bueno, por supuesto que en el caso metalúrgica no hemos podido tener una respuesta como nos hubiera gustado, que hubiera... También son situaciones que vienen, son situaciones que vienen las de Río Paraná. Digamos, hemos tenido frente a algunas de las becas, por ejemplo, de los hogares. Recordá que hubo una situación de baja de beca para hogares de infancia. Logramos resolverlo. Se perdieron las becas de qué hogar, del hogar municipal Las Pulgas. Y el municipio se hizo cargo de esas becas. Bueno, yo creo que se han avanzado en muchísimo... Avanzamos en resolución de muchísimos de los conflictos que tuvimos, que quizás no tienen la dimensión que tiene metalúrgica, ¿no es cierto? O que tienen otros hechos que impactan, no solamente por la pérdida de fuentes de trabajo, también impactan por lo que significa metalúrgica desde el punto de vista de la historia de la ciudad. Pero bueno, lo que yo digo es, frente a una situación de cierta turbulencia social, ha habido un municipio activo y ha habido un municipio que tiene un sensible termómetro de lo que es la realidad social. Y me parece que en una ciudad como Tandil, es por lo menos para acompañar. Yo creo mucho en el capital social, en el diálogo, en la chequera de vínculos, me parece que Tandil tiene en este sentido un fenomenal capital social, vínculos que están muy afianzados, que frente a determinadas demandas y situaciones nosotros vamos encontrando respuestas en conjunto con otros actores sociales. Algunas son posibles de ser resueltas por el municipio, otras no son posibles. Yo te agregaría más, así como digo lo de Polivalente, digo lo de Procrear. Nosotros hemos hecho más de un año 119 viviendas sin entrega en Procrear. Eso es una locura. En Procrear. Eso es una locura. Hemos hecho gestiones de las más diversas. Ahora el 21 se va a entregar una tanda de viviendas de alrededor de 60, que fueron sorteadas el 12 de julio. Hemos estado viajando todo el año y se va a abrir un registro respecto a las viviendas que van a quedar. Y eso es una mora del Estado, frente a una situación como la vivienda y además donde hay un deterioro edilicio. Entonces, también digo, a veces, y esa gestión de que solamente los suplentes fueran incluidos en el sorteo, fue una gestión que hizo el intendente personalmente con el banco hipotecario, con el gerente del banco hipotecario Javier Vallana y que hicimos con Alejandro Esparachino de Procrear. Bueno, ha sido un año de mucha gestión, mucha dinámica, mucha turbulencia, mucha demanda, pero bueno, es el partido que nos ha tocado jugar. Yo digo, a veces cuando se dan las críticas, también es cierto que cuando uno mira el partido de la platea o cuando está en el banco suplente, siempre el suplente piensa que va a jugar mejor que el titular. Bueno, es el partido que nos tocó jugar, lo estamos jugando, lo estamos llevando adelante y me parece que sin grandes limitaciones en cuanto a las actividades. Y cierro. A ver, nosotros, el intendente firmó cinco decretos de readecuación y reformulación de recursos, entre ellos horas extras, ingresos de personal, viáticos en el mes de junio, por 90 días que lo amplió a 180. No hemos recortado sensiblemente las actividades deportivas o culturales. Hemos apostado al acuerdo del Bicentenario y lo seguimos haciendo. El chacinar es una prueba de ellos. Iniciar este año una actividad con el clúster porcino, con las empresas ligadas a la industria del cuchillo, en una situación donde muy pocos apuestan a nuevas expresiones en cuanto a la producción, fue una prueba de que el empresariado de Tandil y el municipio podían, digamos, generar una propuesta diferente. Y la verdad que fue una propuesta que se inicia camino a un encuentro nacional en el 2023, que es la expectativa que tenemos. Julio Liciribetti, jefe de gabinete, ya seguimos charlando con él después de la pausa. Hablamos ahora, siempre genera rispideces el tema del hospital. Se está trabajando, el otro día charlábamos aquí con Gastón Morando respecto a distintas obras, muchas que uno piensa por qué no se hicieron antes y se hacen cuando ya la situación no da para más. Se está trabajando en la guardia, que es un trabajo muy importante. ¿Qué reflexión haces de esto? Que, por cierto, el hospital siempre da para hablar. Bueno, la primera reflexión que hago es que Tandil tiene no un hospital, sino cinco hospitales y que mitad del presupuesto total está destinado a salud. No es un gobierno que no haya priorizado la salud. Y además, en el caso del Hospital Ramón Santa Marina, hay una cuestión de edilidad también de reparación, de necesidad de mantenimiento permanente, que va apareciendo muchas veces abruptamente. Por supuesto que a veces los trámites administrativos, como pasa también en la Administración Central, se demoran. Creo que en este sentido la Subsecretaría de Modernización, con todo el tema de la digitalización de expedientes, va a avanzar sensiblemente en el próximo año. Y algunas de estas cuestiones se van a ir resolviendo, algunas cuestiones que pueden haber sido demoradas. De cualquier manera, bueno, nosotros siempre tenemos como uno de los ejes y de las patas, más allá de que haya demandas y de que haya demoras, tenemos la expectativa de inaugurar hacia fin de año la Guardia, que nos parece que va a ser, que es una obra central, el recambio de los ascensores. Bueno, los temas que son de dominio público y que hacen a la salud de todos los tandilenses, pero en la cual el gobierno del Intendente Lunki siempre ha puesto no solamente sus recursos en términos de capital de presupuestario, sino también en lo que hace a sus recursos humanos. Y creemos que puede haber demandas, pero nos parece que es una de las patas más sensibles y más reconocidas de la gestión del Intendente. Esto no significa no reconocer demoras o no reconocer que tenemos dificultades algunas veces. Uno de los temas es que ahora parece que van a tener que reunirse paritarias también con los médicos. La justicia lo ha determinado de esa manera. Sí, ayer la justicia de trabajo, o ayer tomé contacto yo con el secretario legal y técnico, que la Secretaría de Trabajo Local, el Ministerio de Justicia de Trabajo Local, hizo lugar a una demanda de la SICOP del 2016 sobre el reconocimiento de la carrera médico-hospitalaria como interlocutores, lo cual ahí hay una situación también de controversia con el sindicato municipal, donde los representantes de mayor cantidad de afiliados serían los interlocutores frente a los municipios. No, no está claro si vamos a apelar, es un tema que pertenece a legal y técnica, ya tuvimos una brevísima charla en el medio de otras reuniones con el secretario, con Andrés Curcio, veremos cómo se va desarrollando la representatividad de SICOP y su interlocución con el municipio. Y en todo caso, ¿la apelación la tendría que presentar el municipio o el sindicato de trabajadores municipales? Bueno, tengo entendido que el sindicato va a hacer alguna presentación, por eso nosotros analizaremos si vamos a hacer alguna presentación judicial o no. No te podría responder ahora, es un tema muy reciente y es un tema que corresponde legal y técnico. Julio, un tema, si se quiere, menor en toda esta coyuntura, pero han preparado o han decidido por primera vez que en el Tandil Brilla del 2019 no haya fuegos artificiales. ¿Cómo va a ser ese espectáculo? ¿Qué es lo que tienen previsto? No, en principio todo va a depender de la situación, cómo continúe la situación social. El Tandil Brilla es un hecho de fuerte receptividad entre los tandilenses, de fuerte receptividad, de hecho la presencia masiva así lo dice, que ha generado controversias, sobre todo con el tema de la sonoridad. La pirotecnia. La pirotecnia ha generado controversias, el lugar y las características de esa pirotecnia, digamos, entre grupos preservacionistas, entre determinados sectores que tienen una demanda legítima frente al tema. En principio lo que el Intendente resolvió es que no se va a hacer en el Parque Independencia y no se va a hacer de la forma tradicional. Bueno, se está evaluando. Es probable que hagamos el Tandil Brilla en el lago, en la zona del lago, que se haga así con fuegos artificiales si conseguimos sponsor. El municipio hoy no está en condiciones de poner recursos propios para el Tandil Brilla. O sea que no está descartado el tema de la... No está descartado en la medida en que se consigan sponsors. No está descartado en la medida en que se consiga quienes acompañen en el financiamiento del Tandil Brilla. Y no está descartado en la medida en que la cuestión social tenga una dinámica que nos permita que ese recibimiento del año esté acompañado por cierta armonización de la propia comunidad. Correcto. Si se dan estas condiciones, digamos, de estabilidad, de mejora del humor social o por lo menos si no es de mejora de un humor social que acompañe el Tandil Brilla, la probabilidad es hacerlo en el lago, es probable, por supuesto, con muchísimo menos sonoridad, porque es una situación que impacta. Ay, perdón, fuegos de artificio sin sonido prácticamente. Sin sonido, prácticamente sin sonido. Pero la intención sería hacer eso o si no se llega económicamente a hacer la pirotecnia tradicional. No, la pirotecnia tradicional está descartada. ¿Esa está descartada? Está descartada, digamos, por lo menos del nivel de sonoridad que se tenía, ¿no es cierto? Que se tuvo en Nostandil Brilla, sobre todo en el anterior, donde hubo una dificultad ahí respecto a la ladera del parque Independencia. Podría ser en el lago, podría ser con esta característica de menor sonoridad y podría ser también en la medida en que consigamos financiamiento externo, quienes colaboran, quienes estén dispuestos a que no se corte esta tradición, porque es una tradición de Tandil, y si no, estamos viendo alternativas. ¿Alternativas musicales, por ejemplo? Alternativas musicales, alternativas de algunas características de esas, que por supuesto no tendrían el mismo impacto y que también hay que dimensionarlas en lo que es la logística de armado de un evento para recibir el año. Pero además por lo que dijiste, yo quiera que esto no ocurra, pero si la situación social no acompaña, estarían dispuestos a no hacer el evento. Por supuesto, por supuesto. Si la situación social no acompaña, si tuviéramos un diciembre caliente, que todos esperamos que no y apostamos que no. Pero bueno, esa es una expectativa que uno tiene como ciudadano de este país, como argentino, de que este diciembre sea un diciembre en paz y en calma, y tenemos expectativa que así se desee. Si eso se diera así, que es la expectativa, estamos pensando. Pero también no a cualquier precio. Y esto me parece que es una decisión política que el Intendente ha tomado, también escuchando las demandas que han tenido distintos actores de la comunidad, las situaciones que se han dado el año pasado. Y bueno, también hace a un gobierno que tenga una escucha activa frente a las demandas que se tienen. Y frente al humor social que se vive. Hoy hay una necesidad de quienes ejercemos cargos de gobierno o quienes tienen cargos de representatividad, de hacer una administración de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de generar consenso, de administrar la palabra, ¿no? Digo esto, tener una moderación en las cuestiones de las expresiones. Parece que hay una sociedad muy demandante, muy activa, demandante de lógicos derechos, y hay un Estado que tiene que ser el garante o que intenta ser el garante de esos derechos. Entonces hay una actividad a la búsqueda de derechos ciudadanos, al equilibrio de esos derechos ciudadanos, y hay un Estado municipal que tiene que ser el garante e interpretar el humor social que transitamos durante todo este año. Y nosotros intentamos en eso tener la mayor comprensión de lo que le pasa a cada uno de los vecinos y a cada uno de los sectores, de escucharlos y de generar consensos. Y en eso tiene que ver con la armonización y los equilibrios de una comunidad que tiende a terminar el 2018, seguramente con alguna turbulencia, pero con paz social garantizada. Ese es el objetivo que tenemos. Julio, gracias por esta visita aquí al Econ Multimedia. No, gracias a vos. Muy amable. Julio Luchiribetti es jefe de gabinete, charlando de varios temas.